Desde que te fuiste, a mi corazón le hace falta espacio para tanto vacío Y no sabes cuánto sufro desde que te perdí, mi vida no es lo mismo sin ti Y me arrepiento de mil veces si quisiera fingir, pero no se me da bien el mentir Y sufro, y lloro, y la impotencia me lastima Y duele, y duele, tu ausencia en mi vida Quisiera llorar, al saber que no estás en casa Y miro hacia atrás, y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar, y las lágrimas me arrepiento